Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Amparo, la tortilla ya está, se huele, ¿eh? Maite, le está haciendo eso, riquísima. Maite, seguro, la cocina muy bien. Pero yo de todas maneras no voy a comer porque quiero ir a ver a tu padre. Porque hay que llevarle a Mora, que se tiene que alimentar. Yo me encargo, ¿sí? No, 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 Valencia, no es así. No, no me podés decir unas cosas así, hermano. Mi papo siempre te dio una mano a vos. ¿Qué tienen que ver las camisas bordadas, mierda? Voy con dos monos y te doy vuelta el local. Ay, por favor. ¡Imbécil! Ángel. ¡Imbécil! Por Dios, Ángel, calmate. Yo tengo algún dinero, se los puedo facilitar. Amparo, con todo respeto se lo voy a decir. Los Amayas no necesitamos ayuda de nadie en este momento. No se ofendan. Mirá, Ángel, yo creo que todos en algún momento necesitamos ayuda del otro. Es bueno que esto se lo metan en la cabeza. Así vamos a empezar a vivir mejor alguna vez. Amparo, Amparo. Amparo, Ángel. Venga. ¿Quién es? ¡Isabel! Abrí, niño. ¿Qué pasa? Por favor, Isabel, ¿qué haces por la calle? Me recomendó Lázaro que no anduvieras por ahí. ¿Ahora cómo está? Más o menos. ¿Y el bebé? Está bien. Por favor, andate. ¿Puedo pasar a verla? Quizás yo pueda ayudar. Permiso. Por favor. Está bien, Amparo, déjela. Déjela, está bien. Bueno, voy a seguir con la cocina. Bueno. Voy a ver a tu padre. Gracias, Amparo. Le va a hacer muy bien. Está muy caído. Gracias por todo lo que está haciendo. Disculpe, ¿les ha brutto? No, está todo bien. ¡Bien preparado el jugo, Ángel! Adelante. Permiso. ¿Qué haces acá, Isabel? Quería saber cómo estabas, nada más. Viste algo, ¿no es cierto? Si no tengas miedo. Concepción dice que tengo una habilidad especial. Ella dice que es un don. Y me parece que es un buen momento para empezar a usarlo, Mora. Por favor. Tu hijo tiene que vivir. Luchaste mucho por eso. Tenés que confiar en mí esta vez. Nada más. Déjame ayudarte. Sí. No tengas miedo. No va a pasar nada. Vení. Recústate. Ahí está. Trata de no pensar en nada. Va a estar todo bien. Due prizes. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya está Está mejor ¿Mora? ¿Estás bien? ¡Eh! Sí Me siento mucho mejor ¿Qué hiciste? No sé, no tengo la menor idea, pero funciona, eso es lo importante ¿Qué? Ya está, gracias Ya está, ya está Ya está Muchas gracias Bueno, tenés que descansar ¿Sí? Ahora ven Isabel No estoy de acuerdo con lo que les están haciendo Nos están separando y no estoy de acuerdo Quiero que sepas que voté en contra Y yo voté favor ¿Por qué, Isabel? Porque es la mejor No Estás equivocada Si pensás que vas a estar mejor separada de él Yo hice lo mismo con mi hijo Semi y me equivoqué Yo vine a ayudarte Esto no tiene nada que ver con vos, Mora Perdón Está bien, no te preocupes Igual creo que estás equivocada Voy a rezar por vos Yo también Yo también voy a rezar por vos, Isabel ¿Qué haces con eso? Salí de ahí Vamos, ándate Explícame primero qué significa esto Es asunto mío No es asunto tuyo solamente Que te vas a batir a duelo con el Tano No te puedo creer, Lázaro No, no es así Es una emboscada que le estamos preparando a Malvestiti ¿Con quién? Cuando él llegue Todo el consejo va a estar atrás Ah, todo el consejo ¿Y dónde está el consejo? Bueno, está en camino Por el tiempo que le vayas Vamos, ándate No te hagas el héroe, Lázaro Te va a salir mal Amador Te quiero fuera de esto Ya perdimos a Josemi Pensá en Maite En Amparo No podemos dejar las olas Hermano Te estás dando por muerto Jurame que el consejo está con vos Sí, está Jurame por el pa Que el consejo está con vos Te lo juro Y si pensás ir a lo Isabel Olvidate Ya está el príncipe cuidándolas Salí Cabrón Amparo Amparo Amor ¿Hace mucho que estabas aquí? No ¿Cómo estás, Jano? Bien, bien Estaba recién acordándome Precisamente de Ese lugar al que a vos te gustaba Ir a bailar ¿Cómo era que se llamaba? Era del primo de Arjona La Barenilla La Barenilla Qué hermoso lugar Tenemos que volver, amor En cuanto salga Tenemos que volver No disinuele, mi amor Estás muy triste ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Mora? No, muy bien ¿Qué pasó? Mora estuvo con pérdidas Y tiene que cuidarse mucho Dios, ¿por qué? Bueno, Jano Tranquilízate Ya vino el médico Y ya le recetó un remedio Y yo se lo compré Ya se lo tomó ¿Cómo que se lo compraste vos? ¿Por qué? Jano No seas orgulloso Era muy poco dinero ¿Pero qué tiene que ver? No, no Le hubieras pedido a Ángel ¿Cuánto salía el remedio? Treinta, cuarenta pesos Tienes que tener Por favor No, no, no Amparo No quiero que gastes un peso más Yo me voy a arreglar Pero no lo tomes así, hombre Tómalo como un préstamo Yo tengo unos ahorros Y no tengo ningún problema Jano No seas tan orgulloso No es una cuestión de orgullo, Amparo No tiene nada que ver Esto con el orgullo ¿Entendés? Jano Vamos Perdóname, amor Es que esta celda Este encierro Me está volviendo loco Ya ni sé lo que dijo Perdóname Perdóname Lo que estás haciendo por mí, Amparo Volví con Mora Cuidámela No te preocupes por mí, Amparo Yo estoy bien Y reza Amor ¿Vos qué sabés? Reza 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 mucho, Amparo Ador Dejala en paz Dejala tranquila Deberías oponerte Que es tu hija Sí, por eso me pongo Es mi hija Y es tu sobrina Isabel, terminemos con esto Vamos Vas a terminar en un agujero oscuro Por el resto de tu vida Si no puedo estar con la mujer de mi vida Voy a estar el resto de mis días En un agujero oscuro ¡Guácara! Amador Estoy muerta No puedo hacerte nada Agélate Además no soy la única muerta en vida, veo Agélate de acá Vení, Amador ¡Ey! Sentate cerca Charla conmigo No te voy a hacer nada Estoy muerta Me interesa Soy un alma triste De verdad ¿Cómo estás? ¿Estás preparando la cunita de tu bebé? No, no hay bebé ¿Qué pasó? ¿Mora lo perdió? No Vos no sos el padre Y claro, tenía que ser Josemi Que Dios lo tenga en la gloria ¿Y Mora dónde anda? Hace mucho que no la veo en la calle Antes andaba siempre tomando aire por ahí ¿Se fue a Uruguay? Está, está en la casa Está enferma Está en cama ¿Qué se te ocurra? ¿Qué se te ocurra? ¿Qué se te ocurra? Gracias a Dios Que me quema ¡Gracias a Dios!